3, 2, 1, alito, llamo, acá, para llamo, vamos, batalos. Te asoperas acá. Vamos. No puedo ser, o también, así que te asoperas acá. No, qué mal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero a veces seguro de ese pp menos aguanta vale saca 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 doctor mía vamos por favor puede ser no sé ¿Qué? ¿Diminuó? ¿Entendemos otra? No. ¿Entendemos un pulso? ¿Está bien? ¿Por qué multiplicar? ¿Más, más, más? ¿Ahora no? ¿O también? Vamos. ¿Entendemos? No. No fue ese. Mucho. Vamos. ¡Pasada! ¡Esa fue esa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pues su indol que la poco y en ñm y cosa o también bueno ¡Jajaja! ¡El Chilo también! ¡El Chilo a atacar! ¡Eso! ¡Buuuuuuuuuuuuuuu! ¡Más! ¡El tiempo ahora! ¡Es la parte! ¡El Big Es! ¡Niem! ¡La suelta! ¡Niem! ¡Mil! ¡Domil! ¡Sin dormir! ¡Yem! ¡Mata! ¡Veguetes! 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 ¡Más! 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 O也favo ¡Más! Bueno Buenos días Buenas noches Mañana matate Adiós 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 Adiós